Fuerte en las cuestiones del amor Pero a la vez... Bueno, es un gustazo recibir a la kinesióloga especialista en deportes, Karina... ¡Juarsval! ¡Juarsval! Todo el mundo me dice, Kari, Karina... Karina, Kari. En la facultad, Ana Karina. ¿Cómo se pronuncia bien, Karina? ¡Juarsval! Acordate de Schwarzenegger. Eso te me diga. Más o menos. Karina, ¿es lo mismo una actividad física que el deporte? La actividad física es, en realidad, un conjunto de movimientos que lo hacemos todos los días. Que es un gasto energético que nosotros, al movernos, al hacer actividad hogareña en la casa, nos movemos. Cuando ya la dirigimos hacia la salud, es ahí que le agregamos ejercicios para hacer en cosas cotidianas, bailar, moverse en la casa, más cotidiano. Ya el deporte, hay algunas peleas entre una definición y la otra, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. Pero bueno, a grosso modo, el deporte es lo mismo, es un gasto de energía, de actividad, pero ya es algo más reglado, tiene normas, que en un momento lleva a la competencia, sí o sí. Igual las dos tienen una parte lúdica, de recreación, de contacto social y todo, pero son diferentes. Ahora, en este momento de pandemia, es tan importante el ejercicio o el movimiento que haga uno en la casa, no solo por la parte física, sino también por la parte mental. Claro, sí, sí, todo lo que es la movilización muscular, de articulaciones, tendones, todo eso hace que también podamos corregir la postura corporal, salir del sedentarismo, de estar sentado frente, un rato sí, frente a la tele mirándolos a ustedes, y después movernos. Y está bueno marcar algún tipo de rutina, qué se puede hacer dentro de casa, teniendo en cuenta además que no todo el mundo cuenta con el mismo espacio. Claro, con elementos tampoco. En realidad, lo ideal es tener un espacio seguro, no precisa ser muy grande, sacar las alfombras, porque las alfombras son elementos de caídas, de resbalarse. Bueno, tener elementos seguros, una silla segura, un sillón seguro, alguien que te esté vigilando. Si vivís solo, bueno, tener siempre un teléfono, algo que vos podés decir, bueno, me caí, perdí el equilibrio, llamo a alguien que me venga a ayudar. Pero son cosas sencillas que uno va evaluando de acuerdo a sus posibilidades, porque esto también es muy individual. Hay personas que pueden trabajar sentadas, otras que la pueden hacer parado, eso depende de cada uno. ¿Y marcar un horario siempre en el mismo, tratar de mantener eso? Y generalmente son, en realidad por día son unos 30 minutos, pero lo podés dividir. Podés hacer 10 de mañana, 10 en la tarde, un poco más tarde 10 minutos más, o 15 y 15, eso cada uno lo va hablando. ¿Eso sería lo mínimo 30 minutos por día? Hay personas que igual tampoco tienen mucho conocimiento de qué pueden hacer, ¿no? Porque dicen, bueno, yo estoy acostumbrada, voy a ir a un gimnasio donde haya aparatos, o a levantar algunas pesas, en casa no tengo. Pero en realidad hay elementos que sí sirven, ¿verdad? Claro, generalmente los que van a gimnasios, esas personas, como que ahora todas las redes que nos ayudan tanto, sus profesores, su personal trainer, todos esos, ya les han, como que es la costumbre de mandarles, ¿no? Rutinas, este, pero hablando más sobre el adulto mayor, que en realidad hace actividades que no son tanto de pesas ni nada de eso. Porque capaz que su actividad era salir a caminar, un ratito, dar la vuelta. O ir a la clase de hidrogimnasia, o ir a la clase de yoga. O inclusive hay gente que, de repente hay gente mayor que no maneja internet, y también no se puede arreglar, y los tipos de ejercicios que uno ve normalmente, los videos que ve, es un ejercicio más para gente que ya viene trabajando. Ahí está, claro. Entonces, en mi caso, yo trabajo muy individual, individualizado, ¿no? O por grupos de personas de determinada edad, con diferentes patologías y eso. Pero todos alguna patología siempre tenemos, dolores articulares, fibromialgias, esclerosis múltiple. Hay mucha cantidad de enfermedades crónicas que hacen que la gente se quede sentada, que no se mueva. Claro, y eso es lo malo. Y eso es lo malo porque... Más en esta época, porque generalmente, por lo menos, están acostumbrados a salir a caminar, a ir a comprar alguna vueltita, y con eso van moviendo el cuerpo. Pero imagínate ahora que los mayores de 60 ya se tienen que quedar en las casas, que tienen que pedir ayuda para ir a hacer alguna compra o lo que sea. Claro, imagínate que mayores de 60, hay gente joven. Claro. Claro. Activa, claro, que trabajan. Es gente activa. Como si hablábamos, que tenía el de 60. Claro. Que no es el ejemplo, generalmente, de los de 60, ¿no? Claro. Pero hay muchas excusas, ¿no? Excusas hay muchas, ¿no? Nunca hice deporte. ¿Y son válidas? No. Porque, por ejemplo, nunca hice deporte. No previsas hacer deporte. Además, hay gente que después se asombra. Pero yo podía hacer esto, ¿por qué nunca lo hice? Claro. Personas que dicen, yo no tengo espacio en mi casa. Bueno, un pedacito así, un living. Siempre el no está primero. Claro. Es más fácil, ¿no? Es más fácil. A que no, a que probar, a que arreglar. Generalmente, los que viven acompañados son los que más excusas ponen. Porque tienen siempre a alguien que va a ayudarlos si se enferman, si precisan algo. El que vive solo son los que encontrás en los gimnasios, en la hidro. Son los pacientes que por sí solos se tienen que mover. Son autoválidos totalmente, entonces necesitan. Yo no me puedo quedar. Son los que menos excusas se ponen. Karina, si tengo dolores, ¿es bueno hacer igual un poco de actividad física? Sí. Y, por ejemplo, aquellas personas que fueron, se cayeron, se autosuvieron, sufrieron una operación de cadera. ¿Cuándo es conveniente comenzar a hacer algún ejercicio? Bueno, los dolores y las enfermedades no son excusas. Pero siempre tenés que estar avalado por el médico, ¿no? Claro. Porque hay una gama muy grande de dolores y de enfermedades. Pero el ejercicio ayuda a bajar los niveles de dolor. Y además nos distrae psicológicamente, nos aumenta la autoestima, nos sentimos que podemos, trabajamos fuerza. Y bueno, después personas como si alguien que salió de una operación de cadera y eso, nosotros siempre trabajamos con el aval médico. Si esa persona ya tiene la alta quirúrgica, ya tenemos posibilidades de trabajar con ella, lo hacemos más individualizado, todo lo que es movimiento, marcha. Nosotros trabajamos mucho en el agua con eso, que ahora no se puede. Entonces, a esos pacientes les armamos algún videíto y bueno, se lo mandamos. Mirá, anda haciendo este trabajo, que es suave, paulatino, que vamos aumentando. Y bueno, de a poco. Quedarse quieto es lo peor. Hablás de los beneficios físicos, ¿no? Pero a nivel psicológico, ¿cuánto te cambia, aunque sea esos 30 minutos diarios? Y sí, porque te aumenta la autoestima, que te das cuenta que no sos una planta, que no sos hablando así un viejo, porque cuando te dicen mayores de 60, hay gente joven, hay gente de 80 años que hace ejercicio, que va a la piscina, que nada. Tengo pacientes que han llegado y me dicen, no, pero yo no voy a volver a nadar. ¿Cómo que no? De repente salieron de alguna operación de rodilla o algo. Y empezamos a trabajar en el agua, en el agua, y le digo, bueno, los últimos cinco minutos te dejó nadar. Y es como que, ¿en serio? Sí. Y vos lo ves que el cuerpo tiene memoria. Claro. El cuerpo tiene memoria. Y ahí se enganchan. Y ahí empiezan de nuevo. Capaz que sí, no van a nadar todas las piletas que nadaba antes, pero van al agua. Bueno, con la fuerza, con la intensidad. Van a ir a la clase de hidrogimnasia, que son espectaculares. Yo a veces voy al club y me meto en la clase. Una cosa es la hidrogimnasia y otra es la hidroterapia. Nosotros hacemos la hidroterapia y el club la hidrogimnasia. Y a veces me invitan a la clase de hidrogimnasia. Y yo digo, ¿cómo quedo muerta? Y ellos siguen para otra. Pero en este caso. Hay un montón de veteranos que nos están mirando. Mi viejo, mi suegra, la familia de cada uno de nosotros. Y un montón de lugares que están del otro lado. Y están ahí en el sillón, con el control, con el mate, ¿me entendés? Terminando de desayunar. Y dice, no tengo nada para hacer. Qué fácil, Karina del otro lado me dice que me mueva. ¿Cómo me voy a mover si tengo este control? No tengo nada. Hay elementos mismos de la casa, ¿no? Que te pueden ayudar y que tenemos todos. A ver, explícale. No necesitas tener nada sofisticado. Hay gente que de repente está en la casa y el nieto tiene una bicicleta. Bueno, si es una bicicleta horizontal, las que tienen respaldo, y estás acostumbrado a usarla, úsalo. Yo no aconsejo los caminadores. Los caminadores es un riesgo de que te distraes, pisas mal, te caes. No. Cosas sencillas, como por ejemplo lo que tenemos acá. El palo de escoba o la pelota. El palo de escoba. Ah, bien. Ah, el palo de escoba. Con el palo de escoba, le sacamos la escoba. Ahí. Una pelota, una silla. Siempre tenemos que tener elementos firmes que no se corran, una mesa que sea pesada, una reja, una ventana cerca para agarrarnos. O si hay agarraderas, mejor. Pero bueno, la casa, lo más seguro es un sillón, una mesa, una reja. Hay gente que pierde el equilibrio, se agarra. Bien. Karina, ahora estás, por ejemplo, sentada en el sillón. ¿Qué ejercicio yo sentada en el sillón puedo hacer, por ejemplo? Y bueno, podríamos empezar. Siempre vamos a empezar con movimiento articular. ¿Qué esto se puede hacer en la cama antes de levantarnos? Porque cuando nos levantamos nos duele todo. Y a todos, ¿no? A mí me pasa. Entonces, bueno, si nos sentamos en la cama, estamos sentados, podemos empezar a movilizar los pies hacia afuera, hacia adentro. Están rígidos. O sea que no soy un buen ejemplo. No soy un buen alumno. Para ahí mover articulaciones adelante. ¿Cuánto tiempo? Y esto hacemos unas 10 veces cada ejercicio. ¿Por qué es tan importante mover las articulaciones ya al arranque del día? Y nosotros, cuando... ¿Cómo? ¿Y social? No puede. Motricidad fue para... Coordinación. Coordinación. A ver, uno y uno. No, no, no. No soy un buen alumno, pero le pongo onda. O sea que eso es repetirlo. 10 veces hay que descansar entre un ejercicio y otro un poquito o no. No, estos no cansan, son ejercicios más bien de movilización articular para lubricar las articulaciones. Perfecto. Porque así cuando nos levantamos, no nos sentimos esa sensación de que estamos duros, que me duele la rodilla. No nos levantamos de golpe. Después nos sentamos en el borde de la cama. Bien. Podemos empezar a mover también las manos. Las manos. ¿No? Trabajamos las manos. Con las manos mejor. Nos vamos acercando al borde y ahí sí nos paramos. Bien. Para empezar la actividad del día. La parte de hombros, espalda, también hay una especie. Después que desayunamos y eso, tranquilos, ahí sí, nos ponemos a hacer siempre desayunar, hidratarse mucho, porque llega una edad que esa sensación de sed se va perdiendo. Entonces, a veces me pasa que le diga a mi madre, mamá, toma agua, no tomas agua, no importa, toma mate, toma jugos, té, toma en el día. Mira, viste, que no se acostumbran a la sensación de sed como la que la van perdiendo. Bueno, entonces podemos trabajar sentados en una silla, este es un palo de escoba, un bastón, puede ser el bastón que algunos usan también. Exacto. No el andador. El bastón sí. Y empezamos a levantar despacito y estiramos, nos estiramos como tocando el techo. Bajamos despacito. Y así. Esto lo podemos hacer también 10 veces. A medida que nos vamos acostumbrando, le vamos agregando. Hacemos 10 veces, descansamos, 10 veces, descansamos. ¿Por qué ya en el 8 y en la 9 es como que no llegás al 10? ¿Les pasa? Hagan lo que hagas. Vas en el 8 y en el 9 es decir, el 10 está legísimo. Porque los últimos dos tienen que ser el 8 y nadie se entera. Hay que agotar el músculo. Antes de llegar a la fatiga. Es algo injusto cuando estás llegando a la fatiga. Capaz que son las dos más importantes, el 8 y el 9. Y aparte ya llegás medio desarmada a las dos últimas. Hay que mantener siempre la postura. Siempre la espalda derecha. Bien. Después podemos ir hacia un lado. Mirar hacia adelante, no hacia arriba. Ahí está, ahí está. Hacia un lado, al medio, hacia el otro. Bien. Son ejercicios súper sencillos, Fede. Muy bien. Son para mí. Podemos trabajar también con la pelota. Si no tenemos un... A veces hay algún nieto con nosotros. Si no tenemos una pelota, agarramos la pelota. Trabajamos con la pelota, la traigo, la llevo al revés. Podemos abrir, cerrar, abrir, cerrar. Y después llevo a la pelota, la traigo, coordinación. Trabajamos todo. Movilizar las articulaciones, coordinación. Perfecto. Sentada. Esto lo podemos hacer todo parado. Viste, y para esto realmente no hay excusas. Porque uno dice, bueno, hace un año ya que no me muevo. O desde la operación, o lo que sea. Si no haces eso, ¿por qué no querés? Claro. Le podés cerrar en coordinación. Imagínate, despertarte. Como yo, pero la onda se la tenés que poner. Y aparte, el movimiento ya ayuda. Si nos cansamos, después que hicimos toda la parte de brazos, que trabajamos, caminamos, siempre las pausas tienen que ser activas. Me levanto, me tomo un vasito de agua, pongo música, bailo un poco. Siempre estamos en movimiento. Nos volvemos a sentar y vamos a trabajar un poquito las piernas. Perfecto. Entonces podemos estirar una pierna y aguantar ahí, contando hasta cinco. Si aguanto y llevo hasta diez mejor. Pero empieza a doler acá abajo. Tira. Tira un poquito, ¿no? Si la llevas durita, tira acá. Después con la otra. Después vamos a hacerlo con las dos. Con las dos. Ahí estamos haciendo hasta abdominales. Ahí también trabajamos abdominales, trabajamos cuádriceps, que es muy importante toda la musculatura de las piernas, porque es lo que nos va a dar equilibrio también, la zona abdominal también. Hay un ejercicio que es muy básico y como quien dice, bobo, pero lo usamos en todo, para sentarnos, en la mesa, en la cama, para ir al baño, hay una cantidad de cosas que a uno le parece que son ejercicios que nunca les da corte, pero para ser auto válido es muy importante, para poder higienizarte solo, que nadie te ayude, eso es muy importante. Claro. Entonces hacemos este ejercicio, me paro, piernas un poquito separadas, me siento. Sentadillas. Claro, en la silla. Si veo que me cuesta un poquito, pongo otra silla acá adelante, y para sostenerme, no para hacer fuerza, la fuerza es con las piernas. Bien. Vamos a hacer que esto es la silla, y subo, esto para no caerme, nada más. ¿Está? Ese apoyo. Subo, y bajo. Con la pelota, también podemos poner la pelota entre las piernas, y hacer fuerza. Y apretar. Si es una pelota más blanda, mejor. Claro. Vemos, claro, y aflojamos, apretamos y aflojamos. Estos ejercicios todos de a 10, o de menos, también, pero llegar hasta 10, si hacemos en la primera semana, vemos que estamos como bala, que bueno, nos parece que podemos agregar, lo que agregamos son series. Perfecto. Bien. Y siempre descanso, entre un ejercicio y otro, hacemos unas pausas activas. Si no nos animamos a hacer todo de corrido, hacemos de mañana brazos, de tarde hacemos piernas, después bailamos, no sé, hay una cantidad de movimientos, ponemos música, siempre con música, música alegre. Después que siempre terminamos, tomar un poquito de aire, hacer respiraciones profundas, respirar. Y soltamos, siempre soltar el aire. Tomamos todo lo positivo y largamos todo lo negativo. Todo lo que no queremos, no queremos enfermarnos, queremos estar alegres, así que... ¿Por qué? Perdón, una pregunta cortita, pero recién hacías hincapié en la música. ¿Cuál es la importancia de la música? Escuchar música alegre. Y porque eso también nos cambia el ánimo. El clima. El clima te motiva, la música. Por eso en todos los gimnasios vas a ver que hay música. La música que les guste. Por eso bailar para mí también es fantástico. Flor de terapia. Porque en el baile se mueven todos los músculos y todas las articulaciones. A veces tenemos algún sobrino, algún hijo, algún nieto que pone música y los hace bailar y se divierten muchísimo además. La idea es divertirse haciendo la actividad física. Y bueno, eso es lo principal. Karina, un placer. Muy bien, Karina. Con esos consejos excelentes. Quedaste cansados. Quedaste cansados a todos. Quedaste cansados. Por favor. Después les enseñamos la parte de la plancha, la cartilla. Hay la cantidad de ejercicios que pueden ser con sillas pero que son más complicados que serían para personas que están avanzadas en el ejercicio, en el entrenamiento. Perfecto. Pero no es el común de la gente. Pero esto para comenzar y para tener una continuidad también en la semana, en los días. En los días. Perfecto. Karina, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo al gran doctor Daniel Sarrillo también. Bueno. Es de chofer. Ah, me parece muy bien. Que colabore con la familia. Bueno, ¿vieron la campaña que se armó en España con artistas españoles? Impresionante. Es espectacular. Con la canción Resistiré, que es temón divino. Muchísimos artistas que se juntaron porque, bueno, como decíamos hace un ratito, España está pasando un momento muy difícil. Y para darle aliento y ánimo a todos los ciudadanos, este Resistiré. A ver. A ver. Gracias.